Creo que fue un cambio psicológico ya que temprano tuvimos una reunión, no tuvimos práctica, pienso que nos ayudó bastante eso ya que nunca habíamos tenido una reunión de tanto calibre porque como que estábamos tranquilos, sabíamos lo que nos afrontaban, pero creo que Gigante se preparó también muy bien para jugar contra nosotros y creo que nos ha pasado un poco de factura a eso, pero ya hemos hablado bien y nos preparamos muy bien para este partido y el que sigue en Puerto Rico. La experiencia que tuvo en la cancha y cómo la ofensiva criolla pudo suplir esa ausencia. Bueno, sí, eso me correspondió a mí, tuve que suplir ese espacio, que no es bastante fácil porque no es mi posición, pero bueno, el compromiso es el tamaño que se nos presenta y pienso que estoy para el equipo para cualquier cosa. Ahora se trasladan al hermano González nuevamente, conocen más al rival, saben sus técnicas, sus ofensivas, ¿cuál va a ser la parte que van a fortalecer más, mental o físico? Yo creo que tienen que ser las dos cosas, mental y físicamente, ya que es una plaza muy difícil de ganar, aunque ganamos uno y ellos no ganaron el otro, pero pienso que va a ser bastante complicado, va a ser una pelea bien reñida, pero tenemos la capacidad para poder llevarnos el quinto partido porque ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Muchísimas gracias Lenín López para las pantallas de Sports Venezuela.